Con el fin de promover una cultura de paz y seguridad preventiva, la comunidad de barrio San Martín de Paso Canoas en Corredores fue el escenario de gran cantidad de actividades recreativas, deportivas y educativas en el campo de la seguridad. Dicha actividad tuvo lugar el fin de semana en el marco del programa Fronteras de Paz, el cual es dirigido por la Policía de Fronteras y que en esta oportunidad contó con el apoyo de la Fuerza Pública mediante los programas preventivos de la región Brunca Sur, la empresa privada, las iglesias y grupos organizados de la comunidad, entre otros actores sociales. Grandes y pequeños disfrutaron de Globoflexia, partidos de fútbol con personal policial que estaba en su día libre, cine y hasta música, pues una de las actividades que más acaparó la atención fue la presentación de la banda Bella Luz de Laurel en Corredores, pues sus integrantes le imprimieron mucho ritmo, alegría, sonido y color a la actividad. De manera gratuita y gracias al trabajo conjunto con la comunidad, todas las personas pudieron disfrutar de un almuerzo, granizados y hasta palomitas de maíz. Una de las actividades más concurridas fue el Espacio Cine para las Familias, realizado junto con Filmoteca Films y la participación del director costaricense de cine, Johnny Mauricio González, quien presentó una película de valores y dirigió un foro después de la misma. Se contó con la participación y animación del coordinador del programa Fronteras de Paz en la zona sur, Berni Lizano Araya, así como de la líder del equipo, la oficial, Marlene Zivaja. Las autoridades policiales continuarán realizando estas actividades de acercamiento comunal a fin de promover una cultura de seguridad ciudadana, así como una convivencia pacífica de las personas, promover el deporte y el sano esparcimiento de la niñez, la juventud y las familias en general.